Yo vengo, o sea, soy hija de actor, vengo de familia de actores, haciendo muchos castings, digamos que lo mío no fue fácil, no fue que se dio de un momento a otro. Nosotros grabábamos 18 horas al día y fueron casi dos años de grabación, escasamente tenía los domingos. Sí, no tengas problema, podés acomodar el teléfono tranquila para que te veas como vos querés, fíjate que un poquito más para abajo, es impresionante la cantidad de gente como te está saludando en estos momentos y le mandamos un beso grande a todas las personas que lo hacen, ¿es así? Bueno, ¿escuchás bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfectamente, perfectamente, te escucho perfectamente y es un privilegio enorme y quiero decirte que si bien es tu primer live y me siento absolutamente honrado por eso, quiero decirte que para mí, en este camino del periodismo y demás, es la nota que me dignifica y que realmente me llena de orgullo, así que mi abrazo enorme a ti por esta posibilidad que me brindas tú y que me brinda Alex Vanelli, tu representante que es maravilloso, es un gran amigo, Alejandro, un gran militante. Bueno, un luchador por el derecho a la ley igualitaria, al matrimonio igualitario, ha hecho muchísimo, ahora en estos días, bueno, ha tenido un gran reconocimiento, merecidísimo, sé que le hiciste una nota también, es una persona increíble, le tengo un cariño profundísimo. Bien. Bien, nunca había visto casi 500 personas conectadas al mismo momento, esto es realmente un orgullo y sabemos que te caracteriza una profunda humildad, lo dicen todos, los íntimos y quienes no lo son. Yo quiero, lo primero que te quiero preguntar es cómo fue manejar la exposición impensada que generó Betty en tu vida, pero no únicamente cuando Betty estuvo en el aire, sino aún hoy y en forma inagotable, porque es interminable el amor de la gente. ¿Cómo fue sentir eso en aquel momento y cómo es sentirlo hoy que no termina nunca? Bueno, primero, a ver, muy agradecida, porque es que como actriz tener la oportunidad de hacer un personaje tan lindo, tan rico, tan complejo, interesante, pues imagínate, o sea, una oportunidad enorme y siempre, o sea, más allá de todo, estaré muy agradecida. Ahora, lo que pasó después, bueno, ha tenido, qué te digo, diferentes vueltas, porque en ese momento, bueno, yo era mucho más joven, yo estaba muy mentalizada en hacer un trabajo de actriz, ¿no?, de mi oficio. Yo vengo, o sea, soy hija de actor, vengo de familia de actores, me gusta, haciendo muchos castings, digamos que lo mío no fue fácil, no fue que se dio de un momento a otro, pero siempre con el oficio, ¿no?, y preparándome. Mi papá me ayudó muchísimo siempre con los castings, hacía mis talleres de actuación, empecé chica, entonces, como que siempre mi compromiso fue con la actriz, ¿no?, yo nunca realmente soñaba con hacer una celebridad, no tengo esa personalidad, ahora ya estoy más grande, más curtida, ya no me importa, no me importa que sepan que soy tímida, soy reservada, soy así, punto. Yo en ese momento entré en conflicto porque sí te exige, como el medio, definitivamente, como, sí, que actúes como celebridad, o sea, estás haciendo un éxito rotundo y ¿qué le pasa?, que se esconde, que no habla, que, bueno, obviamente no es fácil de manejar, en su momento me agobió porque, en parte, nosotros grabábamos 18 horas al día y fueron casi dos años de grabación, escasamente tenía los domingos y, por supuesto, fue como algo que, a ver, como las dos caras de una moneda, ¿no?, como que por un lado tienes un éxito maravilloso, pero estás haciéndolo, no estás pudiendo ver lo que pasa afuera, estás recibiendo un montón de, como demandas y cosas que yo digo, pasa a través de mi trabajo, yo, yo, ¿qué les puedo dar?, o sea, yo, soy yo y yo quiero también tener mi privacidad y, y porque no voy a ir en contra de lo que no soy, pero bueno, fue difícil, se malinterpretó, como pasa con estos éxitos y, sobre todo, en el mundo, digamos, de las tiras, a veces, se genera un personaje que no soy yo, entonces, todavía, inclusive, me encuentro cosas que hablan de mí, de cosas que yo hago, que dije hace 30 años, que hay un personaje que no soy yo, o sea, hay una Ana María Orozco que se han creado, que bueno, pues, está ahí, ¿qué puedo hacer yo?, yo soy yo y ahora, pues, estoy un poco más relajada, con muchas cosas, entonces, pues, puedo hablar cuando, pues, cuando, digamos, tuve una invitación como la tuya, como tan respetuoso, tan amable, por un trabajo, además, como perdida, que ha sido increíble, ha sido un trabajo que me encantó hacer, así que, bueno, pues, ¿qué te digo?, ha tenido sus vueltas, no ha sido fácil, tampoco es lo peor del mundo, tiene su lado, ¿no?, pero bueno, se aprende a manejar y siempre agradezco, de todas maneras, después de que se canta todo durante tanto tiempo, agradezco el cariño inmenso de la gente, tengo unos fans apasionados divinos, están súper, realmente, realmente apasionados, un poco como en deuda, porque realmente no tengo ese tipo de personalidad, está todo el tiempo conectada, respondiendo, o sea, hago lo que puedo con el corazón, los leo y lo agradezco, pero bueno, no, no es algo que yo estoy como alimentando permanentemente, estoy, si me dieran mi vida, lo más normal del mundo, soy una mamá a full, en estos días de cuarentena no paro, o sea, mi vida es lo menos glamuroso que se puedan imaginar. Bueno, creo... ...de la actriz, ¿no? Claro. Nada que... Claro, bueno, hace muchos años que pasó este perfil de la actriz modelo Rita Hayworth, podemos decir, donde levantaba una mano y había un séquito de personas que corrían a limarle las uñas. Eso hoy en día no existe, y menos en una personalidad que hemos comprobado, todos los que están viendo este maravilloso vivo en la que sos protagonista, que evidentemente es así, sos una persona humilde, con mucho corazón, de su casa, que realmente ama la naturaleza de la vida simple, ¿sí? Y eso quizás, si me permitís, es una idea que la tengo dando vueltas, eso quizás contribuye en forma innegable, y por más que no se quiera, al mito. Porque es increíble que alguien tan importante para la concepción del mundo de las tiras de las novelas en Latinoamérica, tenga una personalidad tan maravillosamente simple como la que tenemos, y eso es tan lindo que realmente es aplaudible, porque si uno se pone a pensar desde lo teórico, concretamente como crítico, yo puedo decir que a partir de Betty se quiebra el modelo de la novela latinoamericana, en donde veníamos con unos culebrones terribles y de repente tuvimos humor, tuvimos comedia, tuvimos actores que eran extremadamente versátiles, fue el antecedente a las series de este momento, y eso te tuvo como centro absoluto, y eso por eso sos absolutamente inolvidable, además de la trama que hoy tiene una actualidad que no se puede creer, y eso es lo innegable, y por eso tanto amor por parte de la gente. No, sí, a ver, yo no soy Betty, o sea, yo interpreté Betty, entonces soy la actriz, la suerte de interpretarla, y contribuyó a esto que tú estás diciendo, tuve la suerte de participar de eso, pero pues imagínate que yo me creyera que yo cargo con eso, que soy Betty para siempre, no, o sea, es un personaje que hice, obviamente no es cualquier personaje, pasó todo esto maravilloso que ha pasado, tan importante también, pero eso no lo hice yo sola, o sea, era un trabajo, como te conté en la entrevista que hicimos cuando me llamaste, es un trabajo de un equipo enorme, ocurrió la magia, porque es que realmente hubo magia ahí, se alinearon los planetas y tuvimos así como una experiencia increíble, hicimos una obra para mí, es una obra de arte, así sea una telenovela que a veces, no, tú sabes que en televisión a veces un poquito, algunas producciones, pero yo creo que tiene algo, o sea, que ha trascendido y tuve la suerte de participar, pero pues realmente como que cargar con todo eso es fuerte, porque, o sea, yo lo dejo ahí, lo agradezco, en su momento como te digo, fue difícil en ese sentido, ya a través de los años y he podido disfrutarlo en ese momento por ahí, era un peso, era un peso muy grande porque yo quería seguir haciendo otras cosas, a mí me gusta hacer personajes, me gusta caracterizarme, me gusta la comedia, y quieras o no, a veces tanta fama, ese mito a veces se interpone entre el oficio como tal, como, no sé, entonces no ha sido muy fácil en ese sentido, pero bueno, ¿qué puedo hacer? también ha sido parte de una experiencia que me ha enseñado muchas cosas también, ¿no? Perfecto, y han llegado momentos en donde te hemos visto en grandes trabajos, como somos familia a través del tiempo, que es inolvidable para toda Latinoamérica, muchísima gente de Argentina, te adora por eso, y de Latinoamérica también, y llega la oportunidad de perdida, que lo que hace es mostrar una Ana María Orozco absolutamente diferente de la del conocimiento público, en donde el rigor de esa actriz de toda la vida, que batalló por diferentes formas, la vemos en un personaje que tiene tantos claroscuros y tantas formas diferentes de manifestarse, que es muy rico en sí mismo, ¿no es así? Sí, un personaje súper difícil, desafiante, la verdad que, a ver, costó, o sea, fue un trabajo duro, porque era, o sea, estábamos todos un poco también en la búsqueda, ¿no? O sea, había mucho cuidado desde los productores, o sea, estaba Alberto Carulo, Juama Manzanares, que era nuestro productor de campo en general y que estaba pendiente todo el tiempo, nuestros directores, Iñaki Peñafiel, que es el director general, y Rafa Montesinos, David Ulloa, bueno, digamos que unos directores increíbles, súper profesionales, muy, de verdad, exigentes, minuciosos con su trabajo, entonces, claro, era un trabajo como de ir construyendo también el día, el minuto a minuto más o menos del personaje, con los tiempos también, ¿no?, de una producción de televisión, pues, de esta serie, así que, digamos que fue un trabajo muy exigente, pero bueno, gratificante, realmente gratificante, yo, ¿qué te digo?, yo nunca quedo así 100% satisfecha, no sé, uno da lo mejor que puede, yo, me encanta mi trabajo, ¿no?, me encanta, entonces, pues, me entrego y buscamos en el camino todos estos matices de este personaje, lo que había pasado, ¿no?, como entender, ¿no?, que tiene ella en su vida, que la lleva a hacer lo que hace, a ser la persona que es, ¿no? Sí, te están mandando besos en estos momentos, David Trejos y Adriana Paz, directamente desde México. Ay, los amo, Adri, te amo, te extraño, David, divinos, David, son amos. Todos tus compañeros de perdida, y quiero decirlo públicamente, con los que he hablado en forma privada y públicamente, dicen que sos una compañera maravillosa, que sos divina y que eso engrandece el mito, chicos, encuéntrenle algún defecto, por favor, ¿cómo puede ser? En un lugar así, porque es que también es difícil, yo soy re normal y soy seria y voy por la calle, camino mucho, hago mis cosas, yo no soy tampoco esta cosa así, bueno, en fin, pero a mis compañeros, a mí, yo de verdad siempre trato de llevarme bien, de, o sea, ahora en perdida tuve la suerte de tener un equipo increíble, o sea, un elenco de lujo, o sea, actores maravillosos, profesionales, comprometidos, apasionados, y además, buena onda, o sea, buena onda. Claro. Tadería, como, yo vivo fuera de Colombia, entonces, digamos que un poco entré en el grupo de que venían de afuera, entonces, bueno, muy lindo compartir con ellos, amorosos, todos, bueno, de verdad que, que muy, muy contenta de, porque a veces es, digamos, yo siempre, digamos, en general me llevo bien, pero no siempre te encuentras compañeros. Claro, acordes. Hay algo, hay algo ahí que te, que te conecta profundo y es inolvidable. Hay una química espiritual, hay una química espiritual. Me gustó eso, me gustó eso. Claro, que puede ser. ¿Cómo es un día de grabación, un día en el set, cuando llega Ana María Orozco, por ejemplo, a grabar tardida? Entonces, arranca la mañana y ahí, bueno, llega, llega el queridísimo Iñaki Peña Fiel y te dice, bueno, Ana, tenemos que grabar de acá a 18 horas, por ejemplo. Ese día, ¿cómo es esa, esa búsqueda? Porque eso a la gente le interesa muchísimo. Una cosa es hacer una tira, digamos, como fue en su momento, o hacer una tira durante dos años, 18, bueno. Sí, diferente. Son cosas que uno hace más esporádicas, porque el trabajo nuestro es más esporádico, haces una serie al año. Puse un ejemplo de los horarios, un ejemplo de lo que sería una jornada muy... Claro, pueden ser horarios difíciles. Acá, por ejemplo, teníamos llamados a la madrugada. O sea, yo varias veces me levanté a las 3 de la mañana. Se gana, bueno, Adri Paz, o sea, se gana todos los premios de todos. Esa mujer que estaba muy bien. Entonces, Ana estaba, además, omnipresente en toda la serie, porque, pobre, o sea, pasa en todas las locaciones, todo difícil, se metió a un pantalón, o sea, me le quito el sombrero. Adri, es divina. Pero yo tuve varios llamados de madrugada y te digo que me parecía, o sea, es duro. Por un lado, después llegar al set, prepararse, bueno, maquillaje, después ensayos, por suerte siempre, como te digo, con los directores siempre, bueno, cuidadosísimos, ensayando, pasando letra, viendo la escena, después ensayos, varios ensayos grabados, pues, con cámara, muchos planos, de cada escena se hacían muchísimos planos, diferentes puntos de vista, así que, bueno, había que tratar de hacer lo mismo con una carga emocional muy fuerte. Sí. Con un, digamos que, obviamente, ellos trabajaron mucho como en una línea de actuación para que fuera pareja, con los actores españoles, colombianos, entonces, bueno, fue, claro, difícil, pero, pero bueno, por supuesto, hay momentos donde yo decía que estoy haciendo, creo que debo estar pésimo, o sea, me agarraban angustias, ¿no? Estas cosas que por las que pasa, ¿no? Bueno, todo es como que acá llegué, o sea, cada escena tenía, tenía su trabajo, pero en general, nada, lo disfruté muchísimo, ahora veo el resultado y me siento feliz, orgullosa de todo el equipo, maravilloso. Sin entrar en ningún tipo de spoiler, porque si bien hoy decíamos con otros colegas profesionales que no debe quedar mucha gente que no haya visto perdida, porque realmente perdida es tendencia absoluta en Iberoamérica y en muchos países más, es maravilloso. Hay una escena, hay toda una construcción que haces telefónicamente con Carolina a la pausa, lo hablé con ella también, que es muy fuerte, que es la revelación. Y yo creo que te estás riendo porque hay alguna anécdota atrás de eso hay. Ay, no sé, ¿qué te dijo Iñaki? No, 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 Iñaki divino, charlamos de otras cosas, puso otros ejemplos, me dijo que sos maravillosa, pero charlando con Carolina, yo charlaba de la escena en la que vos le revelas algo que ella no sabe, perdón, que el personaje de Milena, vamos a hablar con propiedad, le revela a la mamá adoptiva de Soledad algo que no sabe y que realmente le hace cambiar a ella un giro y impacta tan fuertemente en la gente que por más que el espectador lo sabe, ahí en ese momento dicen Milena estoy con vos. Fíjate qué importante, porque todos los personajes son muy ricos justamente porque tienen claroscuros y andan por una línea grisácea en donde los buenos y los malos corresponden a viejas estructuras cinematográficas o novelescas que nada que ver con las nuevas estructuras en las que plantean que las personas pueden tener cosas extremadamente oscuras y cosas extremadamente claras si es que el amor está en el medio como un camino a seguir. Es tan fuerte eso y es tan revelador que yo en esa escena dije ahí está la esencia de Milena y ahí está la cuestión magistral y esto lo digo como decimos los argentinos sin chuparte las medias, lo digo con el criterio absoluto de entender cómo es una buena actuación y cómo se llega directamente a una gama de espectadores que están esperando porque te aman, o sea es muy fuerte esa presión que sentís desde siempre y el papel de Milena logra reunir todas esas condiciones y llegar al corazón de la gente también. Esa es mi visión. Quiero que me cuentes alguna anécdota de Milena vos. Bueno, primero quiero mencionar a Nacho López, el creador, el que escribió Perdida, que además está contada de una manera increíble, o sea, todo lo que va pasando, como lo va narrando, como el manejo es maravilloso, ¿no? Y de verdad que en ese sentido también facilitaba un poco, ¿no? Como comprender, digamos, la escena de alguna manera, ¿no? Ahora después, ya en el set, el trabajo con Iñaki, fue esa escena con Iñaki, pues fue todo. Obviamente, fue una de las escenas más difíciles, yo no sé si la más difícil que grabé en Perdida. Estuvimos todo un día rodando en una locación de exteriores complicada, había mucha gente, bueno, fue como un día especial. Y yo creo que terminé al borde de un ataque de nerviosos, porque sí fue como muy exigente, o sea, era una secuencia larga, donde yo tenía que pasar por diferentes estados emocionales. Claro. Entonces, bueno, todo esto que me estás diciendo me parece increíble, porque yo no me, o sea, me quedé con esa escena como la más difícil, como que finalmente no sé si el resultado era lo esperado. Después lo hablé con Iñaki, él estaba satisfecho con lo que habíamos hecho, pero fue una escena muy trabajada realmente, ¿no? Así que, bueno, gracias por lo que me dices, voy a volverla a ver con otros ojos. Tiene un análisis, tiene un análisis porque es muy fuerte. Ha dado mucha distancia, la verdad, o sea, empecé a verla y me enganché con la historia, me encantó, me sorprendió, le escribía todo como que qué bien que está todo, o sea, quedó como, pero yo con mi trabajo siempre al principio me miro un poco así, no soy muy buena para eso, es una tontería, yo sé que es algo que hay que ir superando, pero me pasa que después con el tiempo ya me puedo ver relajada, digo, ah, bueno, bien, o no sé, ¿no? Por ahora todavía falta un poquito. Qué interesante lo que planteas de que te enganchaste después con la historia, porque claro, hay que explicarle a la gente que por ahí no sabe que los actores, las actrices, tienen, si bien tienen una información general, tienen información fragmentada. Tienen que grabar esto, esto y esto, y listo, responde a otra mente en otro momento que lo vio, pero después verlo en la dinámica final es como muy sugestivo. Claro, ya armado y todo, o sea, a mí me sorprendió, o sea, igual leyéndolo era así, se enganchaba, o sea, yo lo leí todo y me encantó la historia, o sea, quería saber más, quería qué va a pasar, ¿no? De verdad, está tan bien contada, pero verlo fue como un impacto, así como, wow, qué bien quedó, qué bueno. Hay toda una movilización a nivel iberoamericano para que haya una segunda temporada de pérdida, pero es tremendo. Naturalmente que no te voy a preguntar nada, porque si hay no lo vas a saber, como no lo sabe ninguno, es imposible, ni el propio Iñaki lo sabía, nadie. Pero es muy interesante saber que la gente quiere eso porque se quedó enamorada de los personajes. Y es maravilloso cuando uno logra ese amor tan fuerte, como lograste en Betty en algún momento, lograste en Somos Familia en otros, en otros tantos proyectos y finalmente en Pérdida, que lo que hace es legitimar de alguna manera una condición de actriz de serie que tiene un plus diferente a la actriz clásica de la novela. Es una concepción diferente, incluso en el propio guión de Pérdida, al personaje lo hacen pasar por esa situación, que a mí me pareció muy gracioso, muy gracioso, y que demostraste una maestría superior, porque mostrabas el expresionismo propio de la novela clásica en la actuación y después cambiabas a un naturalismo muy fuerte y decías, no, no, para, para, esto va de esta manera. Y eso fue maravilloso. Bueno, mucho trabajo, la verdad, y con los directores ahí, el productor al lado, pero para mí fue una oportunidad increíble, ha sido una oportunidad que agradezco mucho, porque siempre como ese tipo de personajes, ¿no?, como que hay que construir, hay que dar la vuelta, hay que profundizar. A mí me encantó, además, que fuera actriz de telenovelas, me encantó eso. Claro. Es una gran oportunidad, estoy feliz y agradecidísima, porque, como te digo, a veces uno no siempre en el camino, tiene estas oportunidades, sobre todo cuando estás ya en un lugar que te ponen, que además si tú ves Betty, como tal, no es la típica novela, o sea, ¿no?, pero te ponen de pronto en un lugar y a veces eso se instala un poco, ¿no?, y a veces hay también mucho prejuicio entre los mismos directores, productores, entonces a veces no es fácil romper eso, entonces con esto estoy súper contenta y agradecida. Sí, ¿me estás viendo? Porque yo ahí te veía medio, ahí está, perfecto, ¿se ve bien? Una oportunidad maravillosa que, pues, aproveché, pude hacerlo, implicó, digamos, una movida, viajes, bueno, no es fácil a nivel personal con el tema familiar, pero bueno, lo vi, valió la pena, el trabajo, el esfuerzo, estoy súper agradecida, satisfecha, y bueno, ojalá más adelante se pudiera hacer la segunda temporada y, bueno, volver al equipo con estos compañeros tan maravillosos, de verdad. Bueno, sos una gran destructora de paradigmas, porque de alguna manera sos una actriz con una fama increíble que es humilde, encarnaste un papel, de Betty que rompía el paradigma en algún momento, Milena rompe el paradigma también después, o sea, a lo largo del tiempo nos estás instruyendo técnicamente por un lado y con el corazón al mismo tiempo de varias roturas de paradigmas que son muy importantes en nuestra sociedad, las cosas no son blancas y negras, sino que hay caminos intermedios que son increíbles. Total, el camino del medio es el que tenemos que seguir explorando y uno no es una cosa o la otra, somos, o sea, siempre tenemos una necesidad que encaje en esto, entonces, pero espera, esta no era como buena, angelical, porque, o sea, si me entiendes, es como que estamos tan condicionados poniendo tanto prejuicio sobre cada cosa y estamos justo en un momento de romper todos los paradigmas, o sea, ya entramos en esa y tenemos que adaptarnos a eso y ser más auténticos también, ¿no? Sí, sí, claro, no debe quedar un solo país de América Latina que no está conectado en este momento y representantes de todos, incluso hay gente de Croacia en estos momentos, gente de los Balcanes, no se puede creer, chicos, es tremendo esto, Rusia, hace un ratito, la bandera de Rusia. Mira, bueno, fantástico, imagínate, bueno, si te pones a leer, es increíble la cantidad de gente, no podemos, lo que yo me comprometo, lo que yo me comprometo, ¿cómo? Muchas gracias, de verdad, gracias a todos por el cariño, por los mensajes, de verdad que solo gratitud, ¿qué más puedo decir? Claro que sí, mira, yo me comprometo, porque este vivo queda guardado en la pestaña de Instagram TV, yo me comprometo a todo el que me mande un mensaje privado por Instagram, etiquetarlo para que tenga la posibilidad de verlo después, porque queda guardado en la cuenta y esto es importantísimo para aquellos que no pudieron verlo. Y como última pregunta yo tengo para hacerte, porque lo bueno es bueno si es breve, ¿qué es lo que sentís que te quedaría pendiente en este momento de tu vida? Te falta muchísimo porque sos joven y bella y parece mentira, pero quizás tu carrera capaz que no empezó todavía, aunque parezca mentira esto. ¿Qué es lo que sentís que querés hacer una materia pendiente? Hay tantas cosas, o sea... Por ejemplo, ¿alguna? A ver, no, pues yo siempre estoy como, soy la buscadora incansable, ¿no? Y como que me sorprendo a mí misma, porque, qué sé yo, ¿no? O sea, por ahí antes uno dice, ay, quiero... No sé, o sea, yo ahora me dejo un poco sorprender por lo que vaya pasando, ¿sí? Bien. Me gustaría hacer más series, más cine, o sea, más personajes, ¿no? Me encantaría, o sea... Seguir explorando. Seguir explorando la actuación porque, aparte, para mí es como una manera de conocerme, de conocer al ser humano. A mí me parece interesantísimo el trabajo del actor. Entonces, tener la oportunidad de seguir profundizando en eso, de hacer personajes, eso me encanta. Y, bueno, después a nivel personal, un montón de cosas que siempre estoy estudiando, investigando, y... Pero la verdad es que siempre estoy como en una búsqueda y aprendiendo. Yo siempre me siento en un lugar donde todavía siento que falta un montón. Claro. Sí, bueno, eso es parte de tu humildad que es maravillosa. Hay tres mujeres increíbles que están participando. Una es Tamar, de Bahía Blanca, que es la productora de esto, que quiere que le mandes un beso porque se muere de amor por vos. Gracias, un besote, Tamar. Divina. Y, bueno, Daniela y Camila, que son las que hicieron el diseño, el diseño nuestro que acompañó en la red de todo este tiempo, que son fanáticas desde siempre. Bueno, un beso enorme. ¿Cómo se llaman? Perdón. Camila y Daniela. Bueno, un saludo para Camila y Daniela. Muchas gracias, muchas gracias por la foto, por todo. Gracias. Y yo quiero agradecerte enormemente, como recién te decía, porque es un orgullo poder arribar a una persona con un corazón y una sensibilidad enorme que sabe y entiende que nuestro trabajo de comprender la labor artística, de darle un sentido y entronizarla, también es importante. Así que yo quiero brindarte mi corazón para siempre en esta cuestión de difundir cada uno de los contenidos. Me enorgullece enormemente tener la posibilidad de hablar con vos en esta entrevista cuidada, en la que podemos compartir, en la que sabemos de la importancia de la comunicación como medio para llegar a cada uno de los corazones de las personas. Y una última reflexión chiquitita para cada uno de todos los que te están viendo. Wow. No sé, yo no me siento nunca como para decir mensajes ni cosas. Digo, pues, primero, bueno, gracias. Segundo, por ahí de lo que hablábamos, ¿no? De tratar siempre de ser lo más auténtico dentro de todo lo que abarca eso. Pero, bueno, no me considero nadie como... O sea, pero, a ver, no me digas que soy un mito, porque... ¡Sos divina! Todo esto confirma que sos divina. No sé si tu teoría está bien, pero sos divina. Ya está. Bueno, pero como que, de verdad, digo, no siento que yo esté para, pues, dar consejos ni nada de eso. O sea, creo que lo que es importante es que es... ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí volvió. Bueno, no, y agradecerte a ti también, tú, como te lo dije, siempre tu amabilidad, eres tan respetuoso, te agradezco tanto, de verdad, me sentí cómoda. Agradezco que hagas también un periodismo así, sano, que profundices, con respeto. Muchas gracias, de verdad. Corazón, este beso es enorme y nos vamos a volver a comunicar en algún otro momento. Dios te bendiga, gracias. Lo mismo, gracias. Muchas gracias. Beso hermosa. Chau, chau. Gracias y todo. Gracias, chau. Chau, chau.